Música 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 Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video Aquí en Minecraft, en un mapa llamado Color Room, y que en fin Las letras no se van, no se porque, a ver Vamos a darle a empezar el mapa, aunque No se si debería leer las instrucciones, le doy A ver, le doy a empezar, mejor le doy a Empezar, si porque si no, me ha dado Un reset stick, y es, ah vale Que se sale por aquí directamente, madre De Dios, madre de Dios, yo no se Lo que tengo que hacer aquí, solo se que tengo que colorear cosas Y no darle al reset stick, porque si no Ay, pero espera, eh, eh Tengo que darle otra vez a estar, vale, ok, ok, ok Ok, 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 se supone que hay que colorear La sala para poder salir, pero yo no Tengo ni idea de como se colorea, no se si habrá que hacer Oh, adiós, que dice, o a lo mejor No hay que colorearla, a lo mejor simplemente hay que salir y punto No, pero, toco la maceta, a ver Oh, la cama no, la cama no, la cama no Funciona, eh, la cama no funciona Pero bueno, que no pasa nada, que, que la cosa es que Teníamos que salir de aquí, y no se hemos puesto Aquí andar por todos lados, aprovechando que Podemos pintar el sitio por donde vamos Pero yo no tengo ni idea de lo que estamos haciendo Eh, ha cambiado de color, y ahora que A ver, es que no tengo ni idea, si cambia de color Algo tiene que pasar, no Ah, ah, adiós Adiós, vale, vale, vale Vale, no salten más, no salten más Ah, esto es para volver a bajar, de acuerdo Después por aquí, no se puede ir Todavía, y por este lado, pues Yo supongo que sí, vamos a verlo Azul, rojo, azul, vale Azul, y azul Pero como consigo lo rojo Porque, uy, 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 uy Necesito rojo, necesito rojo, necesito rojo Vamos a venir por aquí, a ver, estamos en lo rojo Otra vez, a lo mejor Se trata de que ahora que tengo otra vez lo rojo Tengo que venir por donde he pisado Lo azul simplemente No tengo ni idea, eh, comprobamos Oh, oh, azul otra vez, como hago que Esto sea rojo, es que no tengo ni idea, eh La flor, la, solo tengo que llamarme la flor Y ya está, solo la flor Es lo único que necesita, bueno, igual, igual no Pero yo espero que sí, que la flor sea lo único que necesitara Y mucho cuidado Con lo que estamos haciendo, eh A ver, cambio esta flor azul, una flor roja Algo ha sonado, eh, aquí, aquí, aquí Perfecto, tocamos esto Shape point, de acuerdo, tenemos aquí Una zona que yo creo que vuelve al mismo sitio Ahora estoy pintando de naranja, pues Aquí no se está pintando, y aquí debe haber Un cactus, así que esto, lo cambio Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo la flor Me llevo la flor, que estoy seguro de que me la tengo que llevar Ahora esto es verde, pero claro Tengo que ponerlo en una maceta, naranja Pero aquí no hay maceta, a ver, pues Pues nada, aprovechamos que estamos en verde, venimos Por aquí, saltamos por todo esto, que no sé ni Por qué estoy saltando, ah, mira dónde está, amigo mío Mira dónde está, yo no sé ni por qué he saltado La cosa esta, ok, esto es verde Esto es verde, cactus, me lo llevo De acuerdo, y ahora necesito la flor Ay no, ay no La he liao, la he liao, la he liao La he liao, la he liao, la he liao, eh Vale, no, no, espérate, espérate, que igual el cactus Se puede convertir en una flor naranja Siempre y cuando llegue al sitio donde debería llegar Que no sé si por aquí se podrá hacer A ver, esto no sale ahora Ah, cofre, flor breaker, puede romper Las flores naranjas Y magic flower pot, que tendré que ponerlo Supongo que hay sitio donde se pone todo naranja Esto era, esto era, esto era, esto era Pues nada, aquí mismo, ponemos aquí el cactus Lo convertimos en una flor Flor naranja No, no me digas No, no me digas Ah, reset stick, claro, claro, para eso era Claro, 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 claro Ok, me llevo la flor, me llevo la flor Vale, porque esta me convertirá en un cactus Entonces esta se convierte Bueno, o esta la convertimos en un cactus Y ahora esto de aquí lo pillamos Y nos lo llevamos para acá otra vez Y lo ponemos aquí en la parte Pues esta que se convierte en naranja, por ejemplo Pues aquí mismo Ponemos la flor, la convertimos en una flor naranja Y ahora sí Nos la podemos llevar y esto para acá Y esto para acá Y ahora esto ha funcionado, pero claro ¿A dónde lleva esto ahora? Esto sigue cerrado, esto sigue sin tener absolutamente nada Y por aquí, pues se sigue sin poder pasar Digo yo, no tengo ni idea Claro, flor breaker Puede romper Ah, puede romper bloques naranjas No flores naranjas Pues vamos a convertirlo todo en bloques naranjas Todo lo que se pueda De acuerdo Y rompemos Y así pasamos al siguiente mini Yo lo voy a romper todo, ¿vale? Ya que puedo, pues lo voy a hacer Ok, rompo todo Que me hace ilusión, ¿vale? Que no es por nada Pero me hace ilusión que quiero romperlo De acuerdo Todo esto ya está Roto y vamos al siguiente nivel Y claro, aquí hay unas escaleras para subir a dónde Porque si vengo por acá Es donde me lleva Amigo, vale, donde estaba antes Por si me había dejado algo De acuerdo Vale, pues entonces hay que ir por aquí Y vamos al SharePoint Y hay un cartel aquí con algo A ver, pone ¿Te gustan los laberintos? Me gustan los laberintos A ver, no me gustan He leído lo que ponía Adiós Vale, estoy haciendo un laberinto invisible, ¿vale? Lo bueno es que sé El camino que estoy siguiendo Gracias a lo que estoy pintando aquí Pero claro, no tengo ni idea de a dónde estoy yendo A ver Pues no De momento De momento el laberinto No está gustándome mucho, eh La verdad Pero, pero Ahora Ahora, seguimos del laberinto Ok, cuatro flores Amarilla, violeta, blanca y roja Y tenemos aquí cuatro Por lo tanto La blanca Ya está aquí, ¿vale? Pero necesitamos ir por tres caminos Para conseguir las otras tres flores Ok Venga, va Vamos a hacer este Parkour A ver qué tal ¡Ay Dios! Espérate No salte del tiro tal como caiga el Manu Que la lías Ok Venimos Otra vez por aquí De aquí a acá Saltamos por todo esto Y... ¿Hasta dónde llega? Vale, hasta allí De acuerdo Pues venga Vamos por aquí Perfecto Y nos faltan solamente Estos saltitos Ok Flor roja conseguida Listo Salimos de aquí Vamos a poner la flor roja allá en su sitio Y así salimos Eh... Aquí Perfecto Vamos a por la siguiente A ver... ¿Esto qué es? Morado Pero hay sitios que no se pintan Lo que no sé es por qué A ver... Vamos a ir pintando más Vamos a ir pintando más A ver qué es lo que va surgiendo de aquí Porque de momento no tengo ni idea, ¿vale? A ver, a ver, a ver Más morado Más morado Madre mía, ¿esto qué es, tío? No entiendo... No entiendo nada No tengo ni para joder idea de lo que estamos haciendo, ¿eh? Estoy por aquí pisando para ver qué se pinta Pero porque quiero saber qué es lo que es Todavía había alguna cosa Ah, espera, que son letras Son letras, ¿verdad? Son letras Son letras Dime que son letras G... ¿Qué qué? A ver si por aquí hay alguna letra más Que nos hayamos dejado Vamos a pisar todo esto No... A ver... Esta de aquí... No sé lo que es, ¿eh? No sé lo que es G... G6D ¿Qué es G6D? Espérate ¿Es un 8? Gead ¿Cómo es Gead? Mi cabeza Mi cabeza, seguro ¡Mi cabeza! Madre mía Madre mía Madre mía Aaaaaaaaaa Ok Ponemos esta aquí Conseguimos la flor morada Nos la llevamos Y la colocamos justo en su sitio también Que es aquí Y solamente nos falta la flor amarilla ¿Qué? Hay que hacer... Adiós Adiós Vale, lo intentamos ¿Vale? Pciociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociocho Y punto, ¿sabes? Ok, 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 ok Vamos otra vez para allá Vamos otra vez para allá Porque parece ser que si lo hacemos en condiciones No deberíamos ni matarnos O sea que salto aquí, después venimos por acá Si vamos poco a poco, chicos Si vamos poco a poco, pues el cielo Nos sonreirá y no nos mataremos ¿Vale? Que es lo importante Ahí está, perfecto Y por último, aquí ponemos la flor amarilla La tenemos, nos la llevamos Y vamos otra vez para arriba Madre mía, madre mía En fin, a ver, no son difíciles los puzzles ¿Vale? Lo que pasa es que a veces A veces son bastante liosos Pero bueno, de momento, todo nos está saliendo bien Todo está yendo bien Tenemos la última flor, pasaremos al siguiente nivel Si es que hay un siguiente nivel Y si no lo hay, pues igualmente no lo habremos pasado De todas formas Y bajo por aquí y para acá Pongo la flor amarilla y salen unas escaleras aquí Vale, no hay color No hay color, no, no, ok Hay un checkpoint en esta parte Cofre, tras, bueno, me llevo unas cuantas No creo que me hagan falta todas Pero hace falta una flor de cada color ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me...? Pero, 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 pero ¿Qué me dices? Bueno, ¿y dónde pongo yo las macetas ahora? Porque a ver Aquí, pero, 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 ostras, chaval Suizerland ¿Pero qué es esto? A ver Creo que este laberinto me la va a liar, eh Creo que este laberinto me la va a liar mucho otro Japón Pero no entiendo nada, eh Porque ahora estamos jugando con papeles ¿Por qué tenemos ahora Suiza y Japón? Vamos a mirar bien porque aquí me estoy rayando mazo A ver ¿Qué hago yo con mi vida? Por aquí Por aquí no he ido Cofre De Netherland ¿Vale? Tenemos otro cofre más Llegamos tres A ver después para salir del laberinto, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero si, si, ya estoy mareado y todavía no hemos terminado Madre de Dios Madre de Dios Pero, ¿qué, qué, qué hago yo con los papeles estos, tío? Y lo que me importa es cómo salgo yo de aquí después Vale, pues por aquí tampoco hay nada, ¿vale? Estamos recorriendo sitios que no llevan a ninguna parte Vale, vamos a ir ahora por aquí Que tampoco hay nada Y por aquí, ¡zas! No, tampoco, tío ¿En serio? Es que, a ver No, no sé qué hago aquí O sea, ya a estas alturas Después de todo Claro, es que Los sitios que están desmorados Que ya he pasado por ellos Pero tampoco me fío Porque hay muchos bloques morados Y yo qué sé Y esto ya estaba antes O no estaba antes O yo qué sé Es que tampoco tengo ni idea, tío Me estoy volviendo loco con este lugar No, en serio Me estoy volviendo loquísimo con este lugar Ah, ¿por aquí no hemos ido? Aquí tenemos Irlanda Llevamos cuatro Voy a subir por aquí A ver a dónde nos lleva Ostras, chaval Ostras, chaval ¿Cómo salimos de este lugar? Dios Me estoy empezando a desesperar, ¿eh? Me estoy empezando a desesperar muchísimo Con este sitio Ostras Vamos a mirar Con la flor Si pongo aquí flores No sé, estoy poniendo por poner, ¿eh? Porque tampoco tengo ni idea De qué estoy haciendo ahora mismo Voy a poner aquí Adiós Venga ya Venga ya No 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 Solamente hay que ponerla aquí O no Espérate Porque claro Aquí ahora hay Tres, tres y tres Sobran algunas Pero tenemos Tenemos Claro Yo no estoy muy seguro De en qué orden están Pero sabemos que La de Japón Esta La de Japón Supongo que es Esta Creo No Japón debe ser esta Japón debe ser esta Así que la voy a poner Aquí, ¿vale? Supongo que las flores Que tienen que estar en este sitio Vamos a pensar, ¿vale? Supongamos que las flores Que van en estas macetas Son solamente La de los colores Que nosotros Hayamos conseguido Digo yo, ¿eh? Que tampoco tengo mucha Idea De lo que está ocurriendo Entonces Si tenemos aquí Switzerland Que es el rojo Pues el rojo también debería ir No sé en qué orden Pero debería ir Después tenemos Irlanda Que es el verde Es el verde oscuro, ¿no? El verde oscuro no hay Así que es el verde Simplemente El cac Y lo ponemos Y Netherlands Que es No sé si es el morado O el magenta Bueno, pongo el morado Vale, pues tenemos cuatro Nos faltan cinco cofres más Por encontrar aquí en medio Qué bien Qué bien Por favor A buscar Venga, va Oye, pues yo no cuento Oye, pues yo no cuento ninguno más Yo no sé si aquí Nos estamos equivocando En algo Pero Pero Creo que son solamente Los cuatro estos Pero igual puede ser Que es que no sea este Sino que Se Ah, pero Espérate Es la misma flor Es la misma flor O sea que tampoco Hay mucha diferencia Claro, igual que Entre esta y esta O sea que En principio son estos cuatro colores No sé, digo yo, ¿no? Pero claro ¿Para qué me sirven los papeles? Porque Porque sigo sin tener ni idea De qué es lo que estoy haciendo con mi vida ¿Vale? Ni idea Ni idea completa Ni idea, eh A ver Otra cosa que estoy probando Eh, teniendo en cuenta El orden en el que están las flores En aquel lado Pues he empezado por la Segunda fila Y esta del cactus Aquí debería haber una amarilla Aquí esta Después la azul La blanca La otra azul oscuro Una rosa Y una negra aquí Aparte de la roja No sé si a lo mejor Debería pillarlas Y ponerlas ahí A lo mejor así funciona Comprobemos A ver El diente en león La amarilla Aquí Después va una blanca Y la azul Así que La blanca Y la azul Y por último La rosa Y la negra Y rosa Y negra Pues no No funciona Pues tengo una idea Tengo una idea para hacer que funcione Amigos Tengo una idea para hacer que funcione Que esto yo creo Que igual Espérate Porque estoy poniendo los comandos Pues yo no sé ni como estoy poniendo los comandos Game mode Creativo Y ya está Y Y cruzamos Amigos Hemos pasado Me voy a poner aventura otra vez Ese puzzle no lo vamos a terminar nunca en la vida Y estamos en una nueva sala Y esto Ostras Ostras Que se convierte en los bloques de hierro En bloques de oro Amigo mío Como mola Como mola chaval Claro Aquí esto pasaba lo mismo si yo lo piso Pero claro Tendría que pisarlo antes Esto Así Oh Esto me encanta Chaval Esto me encanta Chaval Claro Aquí Esto Imposible Vale Esto imposible Pero bueno Venimos por la escalera A ver a donde nos lleva esto Tenemos Lana Lanas de colores Y las vamos a convertir en lanas amarillas Parece ser A ver Por aquí hay un cofre Vamos a abrirlo Tenemos una llave Y esta llave Pues supongo que será para la puerta que había abajo Porque para otra cosa yo no sé si va a ser Así que Ya que tenemos la llave Vamos a bajar Y lo vamos a probar ¿No? Ya que estamos A ver Le damos aquí Pues sí Sí que Sí que fue Como si fuera una puerta de madera No me lo creo tío No me lo creo Vale Esto era todo gris Y claro Como pasar No se puede pasar O sea que aunque la puerta está abierta Ah Que se ha abierto otra por aquí Espera Espera Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá No estamos dejando Ya ningún color por aquí No Ok Ok A ver Venimos hasta aquí Y Mapa completado Toma chaval Bueno Ya sabéis que con un poquichi Detrás Pero un poquichi solo En fin chicos Hemos terminado El mapichi Espero que os haya volado un montón Si descubrí Como va el tema ese De lo de las flores Por favor Háganmelo saber Decídmelo en los comentarios Porque yo me he rayado muchísimo Me he tirado media hora Ahí Mirando a ver que hago con eso Y no sabía No tenía ni idea de que hacer En fin Como sea chicos Gracias por haber visto este vídeo Si queréis más como este Dadle muchos like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!